buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en hobbies 7 8 8 puede ser que sea el 8 8 he empezado un nuevo proyecto una maqueta que no sé si se va a ver pero está este cartón será la base de la maqueta lo voy a separar esta será la base de la maqueta me sobra aquí un trocito pero bueno ya lo recortaré y tendrá como tres chozas de madera de un barrio pobre esta será una de un piso esta tendrá dos pisos anexada a otro edificio de uno y ésta tendrá dos pisos con unas escaleritas bien para hacer esto de momento es el suelo de ésta será la primera parte de esto porque creo que me llevará una semanita más a hacerlo para para trabajar todo esto he usado el cartón que me venían debajo de uso cartón normal para hacer la estructura de los edificios que como son chozas de madera van que se mata con perro mata con perro son las estructuras las he hecho de cartón he hecho esto la forma lo este es la la casa de dos plantas con escalera en aquí fuera esta sería la que son dos edificios anexados que iría tal que aquí y después está una choza muy sencilla de un piso y quedaría así quedaría como una especie de mini zona donde vive gente con un pequeño trozo por en medio y por ahí se puede medio pasar de uno en uno de poquito a poquito igual esto debería ir un poquito más separado tal que así para que tenga para que quede mejor si yo creo que igual así con un poco más de espacio ahí así lo moveré unos centímetros hacia el lado y así aprovecharé todo aprovechar más terreno y esto será la estructura básica que tendrá bien una vez he hecho las estructuras que más o menos se aguantan más o menos bien son bastante ya medio estables para construir las partes de fuera lo haré con con palitos de estos como de helado que podéis conseguir de vuestro de vuestra tienda de manualidades o proveedor asiático de donde queráis podéis conseguir de comer helados y demás lo que haré será pues cortar varios tablones todos de esta medida ire rellenando algunos los partiré por la mitad para hacerles para hacerlos como más cortos y yo después les añadiré posiblemente o una capa de pintura o una de pintura o una de barniz he pensado que igual para agilizar el proceso mira comprar un spray un spray con cada palito va pondré algunos también los pondré así a lo largo haré haré como una estructura cortaré el hueco de la puerta y les haré una puerta y esta es la idea que tengo ahora esto es lo próximo en lo que lo que tengo que hacer es pues dedicarme a cortar un montón de palitos para que queden completamente tapadas y después les haré el techo que el techo no lo tengo bien claro cómo hacerlo no lo he pensado aún pero posiblemente el techo será algo de madera también un poco inclinado a lo mejor y les pongo esto un poco más alto y le pondré un travesaño así inclinado ya veré ya veré esto tengo que acabar de darle un par de vueltas pero la idea es es usar palitroques de estos que además al parecer me van clavados no sé cómo irán en los que son más altos vamos a hacer la prueba ya que estamos ahora modo si son suficientemente altos y aquí las escaleras esto es lo que más trabajo me va a dar que por cierto me faltaría meterle aquí abajo se lo pondré directamente de madera aquí está repisa se la puse ya de castón para tener un poco de estabilidad para que se aguantará pero bueno estos son los tres edificios en los que estoy trabajando ahora mismo de maquetas y la verdad que no he pintado mucho más pinte un poco y podéis ver que pinte unos cuantos detalles más un par de colores de la que tenía para pintar pero esta semana no he pintado nada así que ahora sí sin más dilación gracias por ver este vídeo suscribiros si queréis compartir nos vemos en el siguiente vídeo chao